¡Ahhh! ...que te habías enamorado hace unos años sin decirme nada... ...entonces tu emoción confirma el sentimiento... ...y que mala suerte en el amor y buena suerte en el pueblo... ...y al final lo que hay que vivir, lo que hay que soñar hay que vivirlo... ...y te vuelvo a dar la gracia, te vuelvo a dar la gracia... ¡Ahhh! ¡Hey! 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 ¡Ahhh! ¡Loca! 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 ¡Pero si te lo que dispara, te camina a venir... Que te habías enamorado hace unos años sin decirme nada En donde la emoción confirma el sentimiento Loca, 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 que volvíme lo que disparaste frente a mí Que te habías enamorado hace unos años sin decirme nada En donde la emoción confirma el sentimiento Que pa' la suerte del amor y buena suerte del amor Y se han mirado que hay que vivirlo, que hay que escolar, hay que vivirlo Que vuelva a dar la gracia, que vuelva a dar la gracia Me muero por saber qué pasó contigo todos estos años en que no nos vimos Me muero por saber qué pasó en tu cama Necesito esa cara de vulgaridad en mi cama La que me dice por qué La que pregunta por qué y cómo cuando no sé dónde Lleva la suerte del amor y buena suerte del amor Y se han mirado que hay que vivirlo, que hay que escolar, hay que vivirlo Que vuelva a dar la gracia Que vuelva a dar la gracia Y se han mirado que hay que escolar, hay que vivirlo Que vuelva a dar la gracia Que vuelva a dar la gracia Y se han mirado que hay que vivirlo 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!